Este mes es con el esquema de Escorial Italia. Desde la acción de Escorial únicamente continuará con el esquema de las últimas 5.8 del tren. Lo decimos, desde la acción de Escorial únicamente continuará con el esquema de las últimas 5.8 del tren. Bueno, una vez comprobado que no me he equivocado de tren y que exactamente voy para Escorial, que es donde yo quería llegar, pues me congratulo de que esté acabando el trayecto, aunque haya perdido la hora prevista de mi visita porque yo tenía comprado por internet la entrada a las diez y media he calculado mal el tiempo, el tren era de hora en hora, desde sol bueno, y al final he tenido que esperar tres cuartos de horas para el siguiente del tren no lo sabía, de forma que ahora mismo son, bueno, cerca de las once de la mañana yo tenía la entrada a las diez y media, así que la he perdido intentaré hacerme la sueca, pero mucho me temo que no, que me van a hacer comprar otra entrada, esperar cola aunque espero que hoy martes, como es laborable, no haya demasiada gente, no lo sé no lo sé, porque turistas hay todos los días así que mi pretensión es de todas maneras ver el escorial y a las siete y veintidós sale mi autobús para Salamanca desde Moncloa con que yo tendré que volverme, bueno, pues ahora preguntaré los horarios de los trenes y si puedo coger sobre las cinco de vuelta pues lo pillo así que ya vamos, no sé si está en la parada o no, ahora lo veremos el pueblo del escorial la parada de autobús que nos lleva al monasterio me encuentro en la zona de las taquillas del escorial del monasterio del escorial, aquí me han dejado una llave a ver, veremos, os enseño para dejar la maleta con una llave gratuitamente bueno, con la condición de que obviamente después la recoja tengo la audioguía que cuesta tres euros y nada, te la dan opción para dos horas o tres horas y vamos a iniciar la visita el 10 de agosto de 1557 las tropas de Felipe II al mando de Manuel Filiberto de Saboya infligieron en San Quintín una contundente derrota al ejército francés el hijo de Carlos I, recién ascendido al trono quiso ver un feliz presagio en los hechos y no vaciló en interpretarlos como un triunfo sobre la herejía en 1571 la batalla de Lepanto y la victoria sobre los turcos reforzaron su convicción de estar investido de una misión divina defender la fe católica el escorial fue la expresión arquitectónica de ese sentimiento como también de una política dinástica minuciosamente pensada y ejecutada a diferencia de Carlos I, Felipe no fue un rey guerrero ni amigo de los viajes sin embargo, antes de recluirse en su tierra natal el joven príncipe había recorrido Alemania y los Países Bajos en un memorable viaje que también lo llevó a Italia este periplo influyó decisivamente en la formación de sus gustos artísticos cuya huella indeleble lleva aún hoy el escorial las múltiples facetas del reinado de Felipe II convergieron en el proyecto del monasterio escorialense concebido a la vez como monumento a la religión a las ciencias, las artes y como instrumento de celebración dinástica en agradecimiento por la victoria de San Quintín Felipe II prometió dedicar un monumento a San Lorenzo cuya festividad se celebra el 10 de agosto el escorial le permitió cumplir no solo este voto sino también la última voluntad de su padre Carlos I, en efecto, había dispuesto en su testamento que no deseaba recibir sepultura en la capilla real de Granada sino en un monasterio de Jerónimos el monasterio se construyó a 36 kilómetros de Madrid en las estribaciones de la sierra de Guadarrama y un pueblo llamado el Escorial a 1028 metros de altitud destinado a ser convento, palacio, colegio con biblioteca, basílica y panteón el rey quiso un edificio moderno es decir, basado en los modelos de la antigüedad clásica alejado del estilo plateresco la primera piedra se puso en abril de 1563 y concluyeron las obras en 1584 aunque los trabajos decorativos se prolongaron 10 años más tiene forma de una parrilla en su planta organizada en torno a la basílica y cubiertas de tejados apizarrados al estilo flamenco aislado al pie de la sierra de Guadarrama el Escorial se nos muestra como el símbolo de un distanciamiento respecto al país incluso respecto a la propia corte pero contrariamente a lo que afirma la leyenda el rey jamás pasó largas temporadas en este lugar en cambio, sí quiso morir y ¡Gracias! Me parece mentira estar aquí. El sitio es fascinante. Es fascinante. Es que en vídeo no se podrá ver, apreciar la majestuosidad que tiene esto. Yo creo que no. En fotografías en vídeo es imposible. Es majestuoso. Maravilloso. Nos encontramos en el patio de los reyes. Estos son seis reyes de la antigüedad que presiden la entrada a la basílica del monasterio. Mira qué belleza. Seis reyes de la antigüedad. A ver si puedo leer. Josafat, Ezequiel, David, Salomón, José y Manasés. Tengo que mirar a ver si he dicho bien los nombres. Aquí tenemos Manasés, Tocías, Salomón, David, Ezequiel y Josafat. Seis reyes de la antigüedad. Es curiosísimo. Bueno, pues por eso le llaman el patio de los reyes. Es impresionante esto. De bonito, bueno. Y las torres, hemos escuchado ante las campanas. Y bueno, yo con toda mi fe, he entrado en la basílica intentando filmar. Y la señorita de seguridad me dice, no, no, no. Aquí dentro no se puede filmar. Ni se puede hacer fotos. Digo, solo en exteriores. Así que bueno, tendréis que venir a ver el escorial. El monasterio del escorial. Es que me hace mucha gracia cuando he dicho al llegar a la estación de trenes, hola, el escorial, por favor, ¿por dónde voy? ¿para dónde voy? Dice, el escorial es esto. Digo, ¿qué es esto? Dice, sí. Digo, bueno, claro, este es el pueblo. El monasterio del escorial. Pues sí. Y creo que por aquí hay un colegio. Aquí hay un colegio. Estoy escuchando chiquillos por ahí. No sé si está aquí el colegio o no. Bueno, vamos a entrar en la basílica. Que nada, a venir hasta acá ha sido un poquito trepidante y no quiero llevarme demasiado tiempo. Más de tres horas aquí. Porque tengo que volverme para Madrid. Encontré el tren que me lleve. Una hora de tren. Y después tengo que pillar el metro. No equivocarme hasta llegar a Moncloa. Para buscar el sitio desde donde sale mi autobuja Salamanca. Porque todavía queda mucho, 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 mucho. Me queda todo Salamanca por ver. La audioguía es una maravilla. Funciona estupendo. Es una pequeña tablet. Mira qué belleza. Tenéis que venir, ¿eh? Así que ya a partir de aquí no puedo filmar. Me riñen. Por aquí, por aquí. No puedo filmar ya porque me riñen. Corto. A pesar de los atroces dolores que sufría, moribundo quiso el rey ser trasladado hasta el palacio monasterio. Necesitó siete días para recorrer los 36 kilómetros que lo separaban de Madrid. El 13 de septiembre de 1598 finalmente murió, dejando tras de sí un reino esangüe y un sucesor anodino. El escorial marcó, así al mismo tiempo, el apogeo de los austrias españoles y su canto del cisne.